Y así yo quiero seguir, por ganas de ti, contenta, que será de mí. Sin ti, tú estás pidiendo, y de carnaval, si alguna vez, yo podré vivir sin ti. Lunas y calles de barrios, malditos por siempre sonarán, tu pulso es mi agazaco, tu risa mi felicidad. Y así yo quiero seguir, por ganas de ti, contenta, que será de mí. Y así yo quiero seguir, por ganas de ti, contenta, que será de mí. Y así yo quiero seguir, por ganas de ti, contenta, que será de mí. Y así yo quiero seguir, por ganas de ti, contenta, que será de mí. Y así yo quiero seguir, por ganas de ti, contenta, que será de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!